Música 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 Yo largué con él Largámoslo Desde atrás Cómo salió Y largó bien Largó bien Gracias a Dios Todo bien Hizo todo bien Y motocra Así nomás la carrera Perfecto Bueno Ahí le doy con él Mi estimado amigo ¿Cómo te hablo van a ser? Como podemos ir de meterse en la final Nuevamente Un acuación de Potrillia Igual Terminada esto Algo muy lindo Muy lindo Vos sabés que Una cosa que se prepara Tanto tiempo Para esto Se prepara Para esto Así que Estamos recontra ilusionados Yo no sé nada porque la riera lleva con mi suero, no sé nada de los tiempos ni nada, pero venimos con una yegua para nosotros, venía al 70%, una yegua con dos puertazos, y bueno, hoy gracias a Dios hizo todo bien, se ve que es un animal muy bonito. ¡Gracias!